Creo que me he certificado como buen perdonador. Tengo maestría en generosidad, tengo un doble doctorado en ayudar y en servir y voy obviamente por mi premio Nobel en amar. Soy alguien que está dispuesto a bajarse la barca a pesar de hundirse intentando caminar sobre las aguas, ¿sabes? Prefiero eso a hundirme en un barco sin haber intentado nada. Siempre he sido muy crítico conmigo, querida. Soy alguien que se enfoca en estándares de excelencia y a veces estos estándares te llevan a ser tiránico contigo y a veces te miras en el espejo y eres muy cruel contigo mismo y a veces somos pésimos jefes en nuestra vida, ¿no? Tenemos la capacidad de motivar, de inspirar a otros y cuando te ves en el espejo vas perdiendo por supuesto la energía. Aparte, no todos los días uno tiene la inspiración y la motivación necesaria, aunque la motivación cuando se apaga la disciplina la enciende. Yo soy alguien que creció con gente de muchas luces y yo era alguien que no le gustaba tanto hablar, era no tímido, era muy callado, era muy solitario. Luego mis hermanos también eran personas muy inteligentes, tenía un padre brutalmente firme, crudo, muy disciplinado, muy militar. Entonces cuando yo me miraba al espejo, pues yo siempre he sido un alba mucho más libre, no encadenada a ciertas cosas y eso me fue complejo por supuesto en mi juventud. Pero gracias a Dios tuve el contrapeso de mi madre que me educó de una forma espectacular, ¿no? Si no fuera por esa mujer no sería el tipo que soy. Gracias.